muy buenos días buenas tardes buenas noches amigos bienvenidos al segundo episodio de en la esquina del samán un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación a pensar diferente a buscar otras perspectivas otras formas de ver las cosas y explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial bueno en esta ocasión quería hablar acerca de la historia en sí misma la historia per se no como disciplina de investigación sino como discurso histórico y ya estoy recordando que Foucault en su momento hacía una distinción entre el discurso y el saber y él no hablaba por ejemplo de la ciencia sino del saber claro cuando hablamos de ciencia en este caso no estamos hablando como con foco de la ciencia física o de la química o de la biología que se basan en constar en constatar constantemente la realidad una de las características de la ciencia es que los experimentos deben ser repetibles y replicables de tal manera que si yo comprobé de la velocidad de la luz en 1890 la vuelva a medir hoy y los resultados me coincidan dentro de los márgenes de errores o sea la ciencia trata de que eso sea constante inmutable o sea de que el conocimiento que tú tengas sobre el mundo sea un conocimiento real independiente del observador no pasa lo mismo con las ciencias sociales ok porque las ciencias sociales en este caso operan sobre la que operan sobre la sociedad tienen una intencionalidad detrás siempre del que está observando o sea tú eres miembro de la sociedad y te está observando a ti mismo y aún más tú quieres accionar sobre ti sobre la sociedad y este accionar sobre la sociedad ya viene ya viene con con trae consigo misma una intencionalidad ok entonces en este sentido foco decía que cuando tú elaborabas una un discurso histórico una cuando vamos a hacer historia por ejemplo acerca de la historia de venezuela de la historia venezuela digamos en el periodo de gómez estamos construyendo un saber o sea estamos estructurando e hilando en forma de un discurso lo que nosotros sabemos sobre gómez obviamente a diferencia de lo que pasa con la física que nosotros podemos comprobarla una y otra vez con la historia no podemos comprobar la paso y quedó inaccesible por lo tanto la historia solamente opera sobre nosotros en el aquí y el ahora y la historia es por lo tanto siempre un discurso es un saber que opera en este momento en la ciencia de las ciencias puras las ciencias duras yo las puedo comprobar actualmente en todo momento y comprobar mis resultados con los resultados del pasado pero no pasa eso con la historia como podemos ver el primer objeto de estudio de la historia es que ya pasó ya se fue ya no puedo tocarlo no puedo comprobarlo no puedo realizar experimentos sobre él tengo simplemente una serie de archivos vestigios y cosas que por sí solos no tienen nada no dicen nada tengo un montón de artículos de periódicos de notas de prensa de cartas de discursos de un lista de nombres archivos matrículas tengo un montón de registros que se elaboraron en ese momento pero que simplemente son acumulados datos yo debo hilarlos y debo estructurar los debo construir un discurso con ellos y el objetivo de ese discurso es elaborar mi saber es decir configurar lo que yo sé sobre eso pero como no puedo tocarlo lo que yo sé lo que es ese saber que yo construyo es siempre actual es siempre presente en este momento y va a depender por lo tanto de quién y luego el discurso porque no puedo constatarlo con ningún experimento real para verificar relaciones correlaciones causalidades no puedo construir nada de eso ok entonces lo que yo construyo cuando hago historia es que construye un discurso que me estructura un saber ese saber estructurado siempre se va a expresar en la forma de un discurso por lo tanto podemos decir con fuco que la historia cuando yo construyo historia estoy construyendo un discurso un discurso histórico que es es siempre presentes decir un discurso que estructura y configura mi saber presente sobre eso pero ese saber presente solamente modifica mi presente no tiene ningún efecto sobre el objeto de estudio que ya pasó y esto es un punto importante porque el problema con la historia es que la historia ya pasó ya no puedo hacer nada sobre ella Gómez nació creció vivió ejerció el poder y murió y nada de lo que yo haga lo va a cambiar o lo puede siquiera afectar yo no puedo tener una relación de causa o efecto con Gómez a pesar de que Gómez si puede tenerla conmigo aparentemente tampoco lo sabemos porque lo único que yo sé es que yo estoy aquí en este espacio de tiempo y que Gómez estaba ya en aquel espacio de tiempo y cuando yo construyo ese discurso histórico el objetivo final siempre es que ese discurso histórico termine en este momento actual yo elaboro un discurso histórico sobre el Gómezato sobre Castro sobre Peñalosa y ese discurso histórico siempre va a terminar en el momento presente en el que estoy yo por lo tanto todo discurso histórico que yo elaboro que yo estructuro todo saber estructurado sobre ese discurso histórico es un saber sobre el presente y que termina de alguna manera dentro de este marco del presente y que está en mi marco ideológico en mi marco social en mi marco cultural en todo eso pero en principio no puedo tocarlo Bolívar ya se murió y nada de lo que yo diga va a cambiar o afectar en nada a la vida de Bolívar que ya pasó ya fue ya Bolívar hizo todo lo que podía y no podía ser ya le pasaron todas las cosas que podían y no podían haberle pasado ya vivió todo lo que podía podría haber o no vivido ya eso se configuró y estuvo por lo tanto cuando yo elaboro un discurso del saber sobre Bolívar ese discurso histórico que yo elaboro siempre incide sobre mi presente inmediato sobre el aquí y el ahora por lo tanto podemos decir que hacer historia es decir construir este discurso histórico que es este discurso perdón que va a estructurar el saber histórico que va a estructurar la forma en que yo sé la historia en última instancia siempre va a incidir sobre cómo yo sé mi presente es decir cómo hago yo del saber histórico un saber de mi presente actual el discurso histórico que elabora por ejemplo que elaboraron por ejemplo los escritores positivistas de la época del gomesato acerca de la del todo el periodo del siglo 19 donde estaba rufino blanco fombona donde estaba valle niña lands donde estaba a cesar su meta y donde estaba toda esta pléyade de intelectuales que se nuclearon en torno al gomesato elaboraron un discurso histórico cuyo objetivo era configurar la realidad y justificar la realidad del gomesato que es lo que se conoció como la tesis del gendarme necesario es decir ellos venían a justificar que la mano dura sobre el país para unificarlo y mantenerlo cohesionado era necesaria y ellos configuraron toda una forma de saber su historia de saber el conflicto del caudillaje de saber por los problemas de desgregación e integración de saber la influencia del imperialismo como lo hizo cesar su meta de saber nuestro carácter como nación que elaboró que elaboraron en su que elaboró en su momento rufino blanco fombona todos ellos configuraron un saber que venía a engranarse dentro de un discurso del saber de su momento y algo parecido ocurre siempre en este preciso momento donde se elabora el se elabora un discurso del saber un discurso es un discurso del saber histórico de nuestro pasado que se configura en forma de mito como el mito bolivariano y que viene a justificar en este caso la ideología del ejército como heredero de la república y de su y de su manutención y control y de su dirección de la misma manera que se elabora un discurso histórico que tiene por objeto justificar las justificar el ascenso del civilato para mantener una mejor una mejor relación económica y todo eso y se elabora un discurso histórico que pretende establecer un saber sobre qué fue la democracia que informó el betancur que significó la dictadura perejiménez y qué significaba este esta lucha contra los militares que es lo que se configura ahorita como la teoría del pretorianismo que está bastante extendida también sobre todo en la universidad católica andrés bello y otras universidades pero lo que uno nota allí es que hay una voluntad una intencionalidad previa que se enmarca dentro de esa ideología es decir ese discurso estructura un saber que se enmarca en nuestra actualidad nosotros no estamos realmente modificando lo que significó bolívar lo que significó perejiménez no porque ellos ya fueron estamos estructurando lo que ellos significan para nosotros ahora no lo que significaron en su momento porque el objetivo de este discurso es siempre justificar una relación presente una una perspectiva presente una forma de ver las cosas en la actualidad entonces existe este discurso histórico que que este discurso de que elabora un saber histórico donde pesimista donde dice que los venezolanos no servimos o que nosotros fracasamos como proyecto de nación o como proyecto de república o de estado o como economía y que busca justificar estas estas perspectivas presentes racionales o irracionales pero ese saber histórico está siempre en el presente y esa es más o menos la idea que yo quería que ya quería presentar entonces tenemos ya con este marco podemos ver como el mito bolívariano es un discurso o un saber una forma de saber la historia pero que justifica la forma en que nosotros sabemos nuestra identidad actual entonces vemos el mito de bolívar como una forma una suerte de teocracia en el que bolívar es el padre y tiene ciertos atributos divinos y por otra lado también vemos ese mito anti bolivariano en el que bolívar es todo lo peor de nosotros y que nos y que de alguna manera en el hecho de que bolívar esté siempre presente como mitología en la historia venezolana justifica nuestro pesimismo como sociedad pero busca justificar nuestro fracaso actual o nuestro aparente fracaso porque no podemos decir que existen naciones o proyectos de nación fracasados existen cosas que están evolucionando y moviéndose constantemente pero ese sentimiento de fracaso impera en este momento por la crisis económica si estos discursos buscan de alguna manera justificar la forma en que nosotros no sabemos a nosotros mismos en cómo nos sentimos a nosotros mismos y lo hace a través del discurso histórico y quizás por eso en los últimos años ha habido tanta efervescencia con el discurso de la historia en venezuela es una forma en que nosotros porque estamos utilizando la historia como una forma en que nosotros no sabemos a nosotros mismos es decir utilizamos la historia como una guía o un referente de identidad o para justificar una forma de identidad pero también pienso yo que esta identidad es basada en la historia no es suficiente para definir nuestra identidad como nación o como pueblo o como grupo étnico social como quieras verlo porque la identidad es mucho más compleja que la historia y la historia simplemente es una parte de la identidad ok y es más importante dentro de la identidad no el elemento lógico que puedas estructurar con el discurso histórico sino ese conjunto de elementos irracionales que conforman nuestra configura nuestra voluntad nuestro deseo en todo y nuestro movimiento interno como de relaciones sociales y pienso yo que eso configura más nuestra identidad o la identidad de cualquier grupo social en realidad y la idea principal es es esa que el que cada vez que hacemos historia realmente estamos construyendo un discurso que configura la forma en que sabemos las cosas del pasado y como nos sabemos a nosotros a través de nuestro saber del pasado porque el pasado es intocable y no puede tratarse como una ciencia común y corriente donde vamos a comprobar esto de que esto fue aquí y pasó esto otro o una relación de causa de afecto o una relación de simultaneidad porque no podemos conocerlos no podemos trasladarnos hasta allá para verlo o observarlo el discurso histórico siempre estructura la forma en que nos en que nos sabemos a nosotros mismos y y y y y y y y Gracias.